¡Aplausos! 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 ¡Con dalel de mis cámaros,affen un amor genial! El que baja por la barra,sabe bien lo que es amar. ¡Aplausos! Mi panchona capital, mi amor cada día libera. Mi panchona capital, esta estreñera navarra, de tu alma brillará. Mi panchona capital, esta estreñera navarra, por siempre la libera. ¡Au, paverna! 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 Gracias.